Ojalá se te vea en la bendiga foto Oiga, no, si la señora está tomando una foto Déjese tomar una foto ¿Quieres que salga yo contigo en la foto? A lo mejor le está tomando video ¿Se puede saber qué hace? Cheta, que cuando lo vea cree que se le fue el sonido Brin 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 Es increíble Luego se ve una escena donde un idiota agarra a una mujer Y la narra en la silla Y le hace cosas Le dice listosa Amárrame Y hazme lo que quieras ¿Qué? Amárrame y hazme lo que quieras ¿Y qué hizo usted? La amarré Y luego La dejé ahí y me fui a chutar con mis pantas Regreso y estás echándome en el momento Pero sabes que ya no te aguanto, carajo No te soporto Creo que tres de mi viernes a vivir con...